Hola, vamos a resolver este ejercicio de inequaciones. Como en este caso tenemos esta inequación doble, lo ideal o lo principal es que esta expresión nos quede de la forma a menor que x menor o igual que b, por decir algo. O sea que nos quede en el término de la mitad de la x sola, que no es lo que está sucediendo acá, entonces tenemos que llegar a esa situación que quede la x con coeficiente 1 al lado, no más. Vamos a primero eliminar este 5. Este 5 lo podemos eliminar poniéndole al lado el 5 pero con signo contrario. Aquí en esa misma expresión vamos a poner o adicionar menos 5. Pero si lo adicionamos en el centro lo tenemos que hacer también tanto a izquierda como a derecha de la expresión. Hay que hacerlo porque si no la estaríamos alterando. Tenemos menos 4 menos 5 menor que 5 menos 3x menos 5 menor o igual que 17 menos 5. Ahora lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes, resolviendo las operaciones que hayan que hacer. Por ejemplo, menos 4 menos 5 nos da menos 9. Menor que este 5 con este menos 5 son iguales, pero tienen signos contrarios, se pueden simplificar. Entonces se eliminan, se cancelan, quedando como resultado menos 3x. Menor o igual que 17 menos 5 da 12. Ahora bien, si observamos, acá también tenemos otra expresión que no va, el menos 3 no debería estar ahí, ni el signo ni el 3. Entonces vamos a dividir cada término de mi inequación entre menos 3, con signo y todo. Entonces, menos 9 dividido menos 3. Menos 3x dividido menos 3. Y 12 dividido menos 3. Y como pueden observar, no le he puesto aún el sentido de la inequación, es decir, si es menor que o mayor que. ¿Por qué? Porque los signos que tengo acá, que le agregué el menos 3, menos 3, me cambia el sentido de la inequación. Es decir, lo que acá decía menor que, ya va a decir mayor que. ¿Por qué? Porque hay un menos de por medio ahí. Entonces le cambio el sentido. Ya va a decir mayor que. Y este también va a decir mayor o igual que. Ahora vamos a simplificar dicha expresión, hacemos ley de signos, y a su vez dividimos lo que se pueda dividir. Entonces, menos dividido menos da más. O sea, el resultado va a dar positivo. 9 dividido 3 da 3. Mayor que menos dividido menos más. 3 dividido 3 da 1. O sea, 1x. Me quedaría x. Mayor o igual que. Más dividido menos da menos. 12 dividido 3, 4. De esta manera, hemos finalizado la parte de proceso. Vamos a mirar cómo se podría organizar esta expresión, de modo que efectivamente el menor número nos quede de primeras y el mayor, obviamente, de segundas. Vamos a seguirle un orden lógico. Si lo leemos, vamos a hacer una lectura. Si lo leemos de izquierda a derecha se va a leer como 3 mayor que x, mayor o igual que menos 4. Pero si lo leemos de derecha a izquierda se lee como menos 4 menor o igual que x, menor que 3. Es un lenguaje más cotidiano. O sea, que para nosotros es más fácil comprenderlo. Y lo usual es que los números se expresen en términos de cuál es mayor que. Y el mayor, en este caso, es 3. 3 debería ir al lado de la derecha y el menos 4 al lado de la izquierda. Vamos a organizarlos. Menos 4, x y 3. Menos 4 es menor o igual que x. Eso es lo que dice acá. Menos 4 menor o igual que x. Por lo tanto, sería menos 4 menor o igual que x. Y a su vez la x es menor que 3. De esta forma ya la he organizado. Ahora vamos a graficar. Como pueden ver, yo ya me adelanté. Hice la recta numérica donde el intervalo solución viene a ser desde menos 4 toda esta región que estoy sombreando con azul que viene tomando desde el corchete porque tenemos acá un menor o igual. Corchete acá y paréntesis acá. La pregunta que mucha gente me hace ¿Cómo sé yo cuando pongo corchete y cuando pongo paréntesis? El corchete siempre va acompañando a la expresión que tenga el igual. O sea, menor o igual o mayor o igual. Siempre vamos a poner corchete. Por eso que yo lo puse acá. Y el paréntesis siempre va a ir cuando tengamos expresiones al infinito o menos infinito o cuando sea menor o mayor no más. O sea, menor o mayor estricto. Como es nuestro caso que aquí es estricto acá incluye el menos 4 en esta parte no. Luego la solución en notación de conjuntos viene a ser desde menos 4 hasta 3 paréntesis. Y estas serían las tres soluciones. Esta, esta y la última que tengo allí en la parte de abajo. Bueno, espero el ejercicio les haya servido como siempre con mucho cariño para ustedes. Déjenme sus comentarios, denle me gusta si el video les gustó. Recuerden que por aquí voy a estar pasándoles información sobre la lista de reproducción donde tengo almacenados los videos de inequaciones. Veannos porque hay varios inequaciones con valor absoluto inequaciones cuadráticas en ecuaciones cúbicas. Bueno, material de donde ustedes si están estudiando este tema en el momento pues les puede servir o si lo van a preparar para anticipar sus estudios que saben que en algún momento van a estudiar dicho tema pues no está de más en apoyarse de lo que ya está. Bueno, se despide usted de la profilina deseándoles un excelente resto de día. Recuerden que subo videos todos los días de lunes a viernes y lo hago con mucho gusto para ustedes. Escríbanme por las redes sociales recuerden que tengo una fanpage que me pueden escribir a través de mi fanpage por el interno que en cuanto yo vea los mensajes me conecte pues empiezo a responderles. ya he estado conversando con varias personas así que va a haber una sección donde al final de los videos pasaré los nombres de algunas personas que me han estado escribiendo preguntándome cositas y de esa manera les estaré dando las gracias por creer en mí. Muchas gracias se despide de ustedes de la profilina les deseo un excelente resto de día gracias por su tiempo. Bye.